Muy buenos días señoras y señoras, aquí estoy Stuart Conquest con mi gran amigo Leoncho. Hola Stuart, un día más sintiendo el placer de trabajar contigo, que es más un placer que un trabajo. Eres muy amable, muchas gracias. Y además tú, trabajar contigo siempre tiene un sello de pequeño misterio. Porque por ejemplo, uy, qué camiseta tienes puesta. Vamos a ver, ¿quieres verla? Sí, por favor. ¿Sabes quién es? Bob Dylan. Ah, Bob Dylan juega al ajedrez, ¿no? Yo creo que sí, yo he leído que a él le gusta mucho el ajedrez, o que haya jugado algunas veces. Hay fotos creo, que existen fotos de él. Pero no es tu ídolo porque juega al ajedrez, por otros motivos. No, simplemente es una camisa que yo te quería sorprender un poco, Leoncho. Ah, bueno, bueno. Bueno, no sé si la ronda de ayer tiene algo que ver con las baladas de Bob Dylan, porque hubo muchas tablas, pero, esto es muy importante, tablas muy luchadas. Es un matiz que hay que subrayar. O sea, eso, no sé, supongo que tiene que ver con el hecho de que en ese torneo, Stuart, tú que eres el director del torneo, habéis impuesto esta norma de que está prohibido firmar tablas antes de la jugada 30. Es cierto. Esto tiene que ver, supongo, que da buen resultado, ¿no? Yo creo que sí, ese reglamento, ya llevamos muchos años con ese reglamento. De hecho, otros torneos, me parece, nos han copiado o han imitado, porque hoy día muchos torneos tienen ese mismo reglamento, ¿verdad? Sí, sí. Pero, aún así, puede ocurrir que si dos jugadores se han puesto de acuerdo en hacer tablas por repetición de jugadas en la 15, ¿qué hacéis con esos dos jugadores? Pues es complicado. Tienes que llamar al árbitro, viene el árbitro y, bueno, el proceso de, claro, hasta ahora, este año no hemos tenido ningún incidente. Tengo una anécdota breve de Wang Hao, dando una entrevista ayer, me parece, en la segunda ronda él jugó con el jugo Antoinette Stefanova, perdió la partida, y según lo que ha dicho, él no se encontró bien aquel día, incluso un poco enfermo, malito y eso, y él quería proponer tablas, pero no pudo. Sabiendo el reglamento, tuvo que aguantar 30 jugadas, pero su posición ya después de 30 jugadas ya era muy mala. Le daba vergüenza. Bueno, le voy a hacer una pregunta difícil al director del torneo Stuart Conquest. ¿Qué ocurre si un jugador repetidamente, imagínate que viene aquí Jacovenco, por ejemplo, que es muy propicio hacer tablas muy rápidas, y entonces hace tablas por repeticiones de jugadas varias veces antes de la jugada 30? ¿Tú volverías a invitarlo a Gibraltar? Pues no, en ese caso concreto no, 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 no. Mira, otra anécdota breve, con el famoso Iván Choc, con Chucky, Basile, hace unos años, aquí tú sabes que ha ganado ese torneo un año con 9 y 10, me parece increíble, ¿no? Ah, sí, 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 impresionante. Impresionante, pues, pero otro año aquí estuvo, él firmó tablas en menos de 30 jugadas, y vino un árbitro, y me llamaron a mí también a intervenir un poquito, y tuvimos que hablar con Basile en su habitación, explicarle el reglamento, con el contraecante y esas cosas, hubo una pequeña historia, y Iván Choc decía, yo no voy a hacer más jugadas en esa partida, si me obligas a jugar, yo me marcho, para casa. Hubo una cosa ahí, pero en privado, y yo como muy diplomático leoncho, decía Basile, te vamos a dar tarjeta María, pero no tarjeta roja, tarjeta María. Buena solución. ¿Te parece muy bien? Sí, y me ha parecido muy bien la respuesta que me has dado a lo que te he preguntado yo del caso Jacovenco. Yo creo que todos los organizadores de torneos deberían decir claramente, ante los micrófonos y las cámaras, que nunca invitarán a jugadores que no juegan. Es decir, a jugadores como Jacovenco, que hace tablas en 15, en 20, en 25 jugadas, varias veces en cada torneo. A veces incluso la mayoría de sus partidas son muy cortas. Yo creo que eso no tendría que estar permitido, y lo mejor es que los organizadores tomen medidas drásticas ahí. Pero en fin, aquí no es el problema de ayer, porque es verdad que de las 10 primeras mesas hubo 8 tablas, pero todas, a menos todas las que yo he visto, que creo que son todas, después de una lucha dura. Ahí nadie regaló medio punto a nadie en absoluto. Y bueno, eso nos aprieta mucho la clasificación, porque ahora tenemos todavía Nakamura como líder, luego tiene como 4 o 5 jugadores a medio punto, y luego hay un grupo de 24 jugadores con 4 puntos y medio a un punto del líder. O sea, que a falta de 4 rondas todavía hay como 30 jugadores que pueden ganar el torneo. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, hay un emparajamiento que a mí me interesa mucho, y a ti también seguramente, entre Levon Aronian hoy y Nigel Schott. Oh, eso es un plato fuerte en el banquete de hoy. Sí, señor. Y bueno, no podemos dejar de hablar un día más de este chico español tan sorprendente, Lance Henderson, porque si uno repasa la lista de ese grupo de 24 jugadores, todos con 4 puntos y medio, aquí tenemos una foto de Lance, resulta que todos son jugadores fuertes o muy fuertes, excepto Lance Henderson, que está invicto, no ha perdido todavía ninguna partida en 6, después de haber jugado contra 4 grandes maestros. Recordemos que consiguió completar el título de maestro internacional hace mes y medio en Londres. Hace poco en Londres, ese mes. Exactamente, en el abierto de Londres. Y ahora lleva ganados ya como 16 puntos, o sea que me imagino que está luchando por su primera norma de gran maestro en esta torneo. Seguramente, seguramente, está en el camino seguramente. Vamos a ser sinceros, ayer hizo tablas con Rapport en una posición en la que estaba completamente perdido, pero Rapport, no sé si se confió demasiado, ¿qué le pasó? Se dejó un truco ahí, luego lo voy a enseñar, pero lo que hay que decir es que hasta poco antes de llegar a esa posición perdedora, Lance resistió muy bien, jugó muy sólido y Rapport realmente tuvo que emplearse, estamos hablando de un jugador casi de primera fila mundial, tuvo que emplearse a fondo para poder conseguir ventaja contra Lance. ¿Y qué más? Bueno, si hablamos de mujeres, en ese grupo de 24,4 y medio hay una muy fuerte que es la china Ju Benjun. Ju Benjun, sí. No sé si es la segunda del mundo en este momento, después de Yifanhu, ¿no? Bien, pero inmediatamente después, con cuatro puntos, están las dos mujeres de las que hemos hablado ya varias veces aquí. Y una de ellas es Pia Kramlin, con 54 años, y la otra es la kazaja Saldakasua, con 21. En el caso de Pia Kramlin, que hizo tablas con el fuerte argentino Pérez Ponsa, hay que decir una vez más que anoche en la habitación de la familia Bellón-Kramlin seguro que hubo fiesta, porque Bellón le ganó a David Antón. Eso sí que es noticia, ¿verdad? Muy bueno para Bellón, pero tremendo para David Antón, porque es su cuarta derrota en este torneo. En siete rondas. En siete rondas, en seis rondas. ¿En seis? En seis rondas, cuatro derrotas, sí. Eso es muy duro para alguien que fue el segundo clasificado y el héroe, digamos, de la edición de 2017, ¿no? Sí, exactamente, sí. Yo le he preguntado a David Martínez, a su entrenador esta mañana, si David Antón sufre algún problema personal, que bueno, sería la explicación lógica de una actuación tan mala. Si está malito o el ajedra. Sí, algo, digamos, fuera del ajedra. Exacto, ¿no? Y sorprendentemente, David Martínez me ha dicho que no, que no hay ninguna excusa. Vale. Que simplemente está jugando mal. Está jugando mal. Y que ahora van a intentar terminar lo mejor posible este torneo y ponerse a trabajar inmediatamente para el próximo torneo. Sí. Bueno, es una actitud muy loable desde el punto de vista de la sinceridad, pero también preocupante, porque es difícil entender que un jugador tan fuerte pueda tener unos resultados tan malos, ¿no? Sí, claro, sobre todo no, pero cuando pensamos de aquí hace un año cómo iba él en ese mismo torneo y cómo acabó con Nakamura en el desempate, en el marx y desempate. Eso es. El mismo David Antón. Yo voy a esperar al final del torneo, cuando ya esté más relajado, para intentar hablar directamente con David Antón a ver qué me explica él, ¿no? Sí. De momento no tiene mucho sentido molestarle con esto. Yo también quería añadir algo, Leóncho, rápidamente. Tú has hablado ahora de Wenjunju. Sí. La China que es líder, de momento, entre las mujeres, y hoy ha pedido un BAI, el segundo reglamento, no sé si sabes, tiene derecho, tienen derecho a los jugadores a pedir un BAI, medio punto BAI, medio punto. Entonces ha decidido de hoy no jugar, de descansar, pero sacrificando tal vez un medio punto, ¿eh? Pero no por un motivo especial. No, 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 está muy bien, no, no. También la otra China, también, ¿sabes? Su compatriota, su compatriota. Li Tingji. Sí, exacto. Sí. ¿Tú qué opinas de eso, de pedir un BAI en la séptima ronda? Nunca he pensado eso aplicado a jugadores de alto nivel. Es decir, me parece bien que un aficionado, por ejemplo, pues que por motivos personales o porque está cansado, pida un BAI. Pero un jugador profesional, nunca, no sé, me sorprende, me pillas un poco así. Claro, pero... Indefenso. ¿Y tú qué opinas? Bueno, a mí me sorprendió cuando recibí las noticias, pero está dentro del reglamento y, bueno, supongo que está muy cansada y no sé. Vamos a ver cómo influye eso en los resultados finales. O sea, la parte mala de pedir un BAI es simplemente que este día podías ganar y no vas a ganar, pero también podías perder y no vas a perder. Sí, tienes medio punto en el bolsillo. Ya. Y puedes disfrutar de Gibraltar, aunque hoy hace mucho viento. Sí, hoy no es un día para pasear. No es un día para pasear. Puedes sentarse en el bar y ver el estrecho de Gibraltar y el cruce del Mediterráneo con el Atlántico, ¿no? Eso es. Y las gaviotas. Y las gaviotas, que hay muchas aquí y algunos monos también, como ustedes saben. Bueno, yo creo que lo que nos queda ahora es disfrutar de dos partidas, sobre todo la victoria del indio Sandipan contra Ivanchuk. Con el mismo Ivanchuk, sí. Que es muy interesante. Sí. Es una posición, es esta posición la que he seleccionado para ustedes, la que tenemos ahora mismo ante el tablero. Y aquí Sandipan acaba de tomar en F1. Ha habido un cambio ahí de piezas. Y como ven, hay una calidad de ventaja, perdón, hay una pieza de ventaja para las negras a cambio de dos peones. Pero tenemos esa masa de peones en el flanco de dama que es temible. ¿Y por qué he seleccionado esta posición Stuart? Porque resulta que aquí Ivanchuk hace la jugada, bueno, la que se te va de la mano, ¿no? En Roque, ¿no? En Roque, ¿no? Y sin embargo, esa pierde. Vamos a ver primero cómo pierde, ¿no? Juega en Roque y simplemente la avalancha de los peones negros es imparable. Es decir, caballo a5, torre c7. Y bueno, aquí, si las negras no toman el peón, entonces ese peón de b3 va a ser útil porque va a jugar b4 y luego va a ser importante. Entonces, bueno, seguramente lo menos malo es comérselo. Pero entonces los otros peones son imparables. Esto es lo que pasó. Me parece que aquí mismo Ivanchuk se rindió. Y lo que podría haber pasado, si siguen jugando, pues podría haber sido, por ejemplo, esto, ¿no? Esta sería una variante que creo que explica bastante bien hasta qué punto la posición de las negras es perdedora, ¿no? Porque ahora, si las negras se quedan quietas y no hacen nada, juegan rey g7, rey f6, el rey blanco se va hasta a7 y gana. Si las negras hacen algo, por ejemplo, romper en e5, entonces pierden el peón de f7. Y al final las blancas conseguirían otro peón pasado en el flanco del rey. Acabarían teniendo tres contra dos y acabarían creando otro peón pasado, ¿no? Con lo cual la posición es realmente perdedora. Pero lo curioso aquí es, como tú bien sabes, porque me lo has comentado antes de entrar en el micrófono, es que en esta posición, en lugar de enroque, ¿cuál es la jugada abuela? Pues increíblemente es torre f8. Exactamente. Es torre f8. Bueno, ¿cuál es la lógica de torre f8? Que ahora el rey negro puede acercarse más rápido que si estuviera en g8 a molestar a la torre blanca. Porque las negras amenazan comer en d4, antes no ocurrieron debido al hack en b8. Eso es, eso es. Y entonces ahora, según las máquinas, las negras aquí aguantan, ¿no? Sí. Por ejemplo, una variante sería esta. B5, caballo por d4, b6. Ahora acercamos el rey, como decíamos antes, hacemos paso para los peones, pero el caballo llega justo a tiempo para poder molestar y ayudar en la defensa, ¿no? Por ejemplo, esta posición, yo creo que es tablas porque, si por ejemplo, ahora torre a7, yo creo que por ejemplo caballo b8, seguramente aquí hay una fortaleza, digamos, de tablas. Probablemente, porque las tres piezas negras son suficientes para parar. Aunque queda la cosa todavía es complicada, ¿no? O tal vez durece ocho, sí. Bueno, esta es la posición de la partida de ayer, sin duda alguna, pero ya lo prometido es deuda. Ya he dicho que iba a mostrar qué ocurrió, cómo Lance Henderson consiguió engañar... Y salvó, robó, ¿no? Robó en medio punto. Medio punto. Bueno, ojo, quiero subrayar que la primera fase de la partida, hasta poco antes de que Lance perdiese calidad, jugó realmente muy bien. Pero luego cometió un par de imprecisiones y quedó mal. Concretamente aquí, aquí ya está mal, pero todavía podía haber aguantado. Aquí jugó h3, pero todavía podría haber jugado torre de a a7. Y yo creo que aquí hay posibilidades de hacer tablas. Por ejemplo, alfil f8, rey f1, torre b6, rey e1. Podemos traer el rey rápidamente, digamos, a la ayuda. Entonces, llegando a esta posición, no he visto una manera de ganar con negras. Aunque está un poco justito, pero da la impresión de que aquí podía haber hecho tablas. Sin embargo, Lance se equivoca. Juega h3 y eso permite que le contesten con torre c6, que es una jugada muy dura. Porque aquí, bueno, el alfil de c2 es el gran problema de las blancas, ¿no? Tienen muy pocas casillas, ni casi ninguna buena, ¿no? Siguió así y ahora contra alfil a6 no hay nada mejor que entregar la calidad, ¿no? Torre por a6, torre por a6, alfil de 3. Y aquí ya nos acercamos al momento en el que Rapport, probablemente por exceso de confianza, cree que está ganando de cualquier manera y no se da cuenta de que todavía tiene que afinar. Concretamente aquí. Aquí Rapport dice, bueno, en lugar de seguir, bueno, de intentar quitar todo contrajuego a las blancas, lo que hago es encerrar a ese rey blanco y juego h4. Esa jugada es mala. Aquí tendría que haber jugado o rey f8 o torre e2. Una de esas dos jugadas hubieran garantizado la victoria de las negras. Pero en lugar de eso juega h4 y entonces, ¿qué ocurre? Que alfil de 5 atacando la torre y el peón de f7 y aquí es tablas ya fijas. Ah, porque va a haber un jaque perpetuo, ¿no? Claro, es verdad que las negras amenazan mate, pero esto es tablas. Esto es tablas por jaque perpetuo. No hay forma de salirse. ¿Por qué, bro? Eso fue, no sé si estuvo apurado de tiempo. He preguntado, y eso es lo que yo pensé, pero le he preguntado a un testigo de esa partida y me dice, no, 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 le sobraba tiempo. Yo digo, pues sí, le sobraba tiempo. Se le voy a la mano un poco y seguramente confianza. Exceso de confianza. Sí, justo en el momento, hombre, tú y yo lo hemos vivido también a nuestros niveles, ¿no? Tienes la partida ganada. Exacto. Y justo en ese momento es donde es fácil hacer un error, ¿verdad? Está ahí, el punto está ahí, el punto está ahí, pero tienes que... Un consejo que le damos dos veteranos. Una partida no está ganada hasta que tu rival firma la planilla. Sí. Hasta entonces no está ganada. Por mucha ventaja que tengas el director. Consejo de veterano. Sí, señor, sí, señor. Bueno, mañana más, a ver si nos divertimos hoy en la séptima ronda, tanto como en las seis anteriores. Sí, seguramente. ¡Los esperamos! Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.